hola amigos y amigas hoy tampoco voy a subir vídeos de trasplante porque hoy no he hecho nada y os voy a enseñar que he estado en un vivero bastante famoso de aquí de cataluña y me he tomado fiesta tanto en el trabajo como aquí y hemos ido mi esposa y yo a comprar unas macetas y eso y voy a enseñaros lo que hemos comprado para que así habrá contenido en el canal y si lo queréis ver y os interesa bueno en principio mirad he comprado esta maceta que debe tener pues no sé unos unos 40 centímetros o así de de ancha o sea de larga y unos 35 de ancha y debe tener pues unos 12 de 12 de alta es una maceta china está bastante bien tiene su su sellito y todo bueno principio estas dos macetas esta maceta y otra que os voy a enseñar ahora las he comprado allí en el low cost este pero se ve bastante bien lo único que se ve un poco coja pero pero la verdad es que no no le veo ningún defecto raro pero cojas hay hasta de las buenas y bueno pues ya yo estás así que tengo que me las aprecio un poco si veo que están cojas mira a ver de dónde es y entonces en la pata que es para regularlo pues cojo la radial con con el disco de para para porcelana o eso y lo afino hasta que le quito la cojera y la pongo la pongo bien porque me molesta mucho que hagan eso bueno esa la tengo para un proyecto de un árbol un poco más grande que tengo que ya os lo enseñaré y esta otra esta es esta es japonesa es una maceta sencilla pero bueno es de de porcelana de esta más fina porcelana de esta japonesa y está un poco mate de de cal porque la tenían afuera la han debido tener mucho tiempo pero bueno la limpiaré le daré le daré con aceite de camellia y eso y la maceta estaba perfecta y esta maceta que eso también está es un poco más larga debe tener unos 45 centímetros de larga por unos 35 también o así de de ancha es es ovalada y ésta la tengo para trasplantar este este ficus que tengo aquí este ficus que tengo aquí enraizado en roca que veis lo tengo plantado en esta maceta de barro en realidad no es una maceta en realidad esto es un plato que de estos grandes de estos de barro de terracota de este y le hice yo los agujeros y eso de drenaje y lo puse aquí en su día ya lleva este ya lleva aquí tres años y bueno lo quiero trasplantar ya porque quiero mirar cómo está y arreglarlo un poco quiero limpiar bien la piedra esta le quiero quitar un poco el verdín y bueno este trasplante si puedo lo haré entre mañana o pasado este fin de semana porque además quiero grabarlo para que lo veáis y ya digo está este lo quiero pasar a esta a esta maceta azul después también allí en hemos ido a comer cerca de la playa y hemos dado un paseo después de comer y he cogido al lado del rompeolas que hay allí unas piedras de estas con las que hacen los rompeolas y las piedras que quedan pequeñas por el lado y he cogido unas cuantas rocas que me pueden servir a lo mejor después para para hacer algún realizado así en roca o bueno siempre es bueno tener material porque a lo mejor y entre ellas había esta esta que es como como muy oscura como si fuera lava y me ha llamado mucho mucho la atención ahora se las ve más más oscura porque las he lavado cuando he llegado y están están mojadas pero en realidad cuando las he cogido se veían más blanquecinas pero son más bonitas así entonces pues bueno creo que me pueden hacer el servicio después he comprado también allí un juego de estas tres de estas tres macetas que vienen en un pack que son esmaltadas y tienen un color así verdecito y como si fuera un poco de satinado así de tinta de color tinta azul bueno son me han gustado son son bonitas y ya digo está también esta es esta es porcelana japonesa no es de gran valor pero en realidad son aquí pone abajo si lo veis ahí pone japan y arriba lleva con un seguito pequeño no son de calidad pero pero me han gustado y me van a hacer el servicio para para lo que pretendo aquí tengo esta otra a ver que esta es un esta es una para una cascada de un arbolito que tengo un proyecto está lo mejor este año todavía no la uso pero bueno la he visto y me ha gustado y digo pues la cojo y estaba bien de precio después he cogido esta también que es una sin esmaltar en color de este así un poco ocre y bueno pues también me ha también me ha gustado porque es curiosa para para hacer un literati aunque no redonda pero a mí estás así está yo aunque no son redondas las hexagonales y todo eso las considero que para un literati o eso también queda muy bien y me ha gustado el color y después me he dado el caprichito sencillo porque de comprarme este carpinus coreano este arbolito que bueno me ha gustado me ha gustado como era por hoy también por el precio porque los otros ya que he visto claro me gustaban mucho más pero pero estaban prohibitivos porque son caros y este está ya para para trasplantar ahora porque no me puedo mañana mismo lo trasplantaré ya supongo que lo grabar en vídeo para que lo veáis pero por abajo ya tiene algunos brotes que parece que quieren abrir y lo voy a trasplantar ya mismo porque total para qué voy a esperarme un año aunque lo haya comprado ahora pero lo trasplante este cuando lo trasplante lo quiero poner en esta posición así con esta inclinación para que esta rama que ahora sale muy hacia arriba pues entonces salga más hacia el lado y entonces le habremos corregido bastante el problemilla que tiene este este carpe y en su día no sé si lo dejaré con con este con todo el árbol o le le haré un acodo por aquí y trabajaré una parte con la parte de abajo del árbol y la otra la otra parte desde el acodo donde haga desde aquí con esta masa que tiene arriba mucho follaje y bueno me ha gustado en principio ese es el proyecto y solo quería enseñaros pues eso lo que he hecho hoy porque ya digo ahora un helicóptero bueno pues solamente quería mostraros esto porque así digo así que tengan algo y si puedo lo subiré hoy y si no ya lo subiré mañana el vídeo este pero quería enseñaros lo que antes de guardar las macetas y todo ya en su sitio digo pues lo voy a poner aquí porque tenía la mesa está ahora que no limpia de todo digo pues lo pongo aquí para que lo vea bien y así pues se lo enseño a todos pues nada chicos a ver si mañana podemos si amanece buen día porque hoy ha llovido hace un poco más de frío pero parece ser que no va a ser tan fuerte esta ola de frío que decían que venía y entonces a ver si en estos días entre mañana y pasado puede hacer algunos trabajillos y grabarlos y subirlos pues nada aquí os vuelvo a enseñar otra vez el ficus este donde voy a hacer del que voy a hacer el trasplante que ya digo ahora empieza a brotar ya por algunos sitios aunque es un poco pronto para un ficus pero bueno si empieza a brotar ya y empieza a venir buen tiempo ya ya puedo hacer el trasplante que si no después se me juntan muchas cosas y este es el que irá en esta en esta maceta pues nada ya me despido de todos vosotros y a ver si mañana tenemos un día fructífero de bonsais pues venga vamos os enseño porque está está llegando a los 10 minutos y quiero que llegue el vídeo a los 10 minutos y os voy faltan nada 15 segundos os voy dando una pasadita más para que veáis bien las piedras estas y las las macetas y ya me voy despidiendo de vosotros y mañana subiremos algo más pues nada me alegro de estar con todos vosotros y de que os haya gustado y como os digo siempre mucha suerte